Ya es como muy pronto, ¿no? Para la Navidad Vamos a juntar berries Porque me voy a Granada Chao, piedra, chao, nos vemos, chao O sea, para este Team Jubileti No hay mejor unboxing que No fui porque no me sentía bien del estómago ¿Dónde estamos yendo? Vamos a la casa de nuestro gran amigo Martin Merez ¿Cómo se llama el lugar? Overpuff Overpuff Yendo en el autobús El domingo de vlog Y está como nublado Pero hace calor y sol Pero como que no está nublado Porque las nubes están allá Ya estoy vieja Cuando empezás a hablar del pronóstico Porque estás vieja ¿Qué cuentas? ¿No? ¿El clima? Nos vamos a ir al monte Nosotros no nos vestimos para la ocasión No, es que no sabíamos Siempre tan enguayquiera No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Y llega un punto que todo es como estresante Entonces los últimos dos días fueron un estrés en el trabajo Pero un estrés Que nada, yo cada vez que me pasa cualquier cosa Tipo estrés, ansiedad, nervios, lo que sea Estómago, el estómago se me cierra, se me hace una pelota Y o gastroenteritis o nada y solamente tengo que relajar Y tal, perdón en este ángulo que me estoy cortando la cabeza Pero es el que encontré Así que nada, en esa estoy Hoy me lo voy a tomar tranqui Tengo bastante que editar Quiero grabar un podcast Quiero editar este vlog para subir celos Tengo que sacar unos pasajes Porque me voy a Granada A fin de septiembre me voy a Granada Ya les voy a contar más Así que estoy muy contenta de todo eso Pero bueno, el trabajo presencial me liquidó estos días Me mantengo afuera Pero más allá de que me mantenga afuera y al margen No deja de afectarme obviamente al estómago Y también viví bastantes nervios con todo lo de la piedra de María Que ya vieron que gracias a Dios Y la Virgen la sacó ayer O sea, también ayer me empezó el dolor O sea, yo creo que es como que descomprimí todos los nervios Que venía acumulando Y las tensiones y todo Porque también estuve con un poquito de ansiedad Por suerte mi aceite de CBD me está salvando Y nada, mi estómago hizo Y dijo Hoy te quedas quieta Señor, hoy se queda quieta Hoy se relaja Hoy descomprime todos los nervios Así que así me lo estoy tomando Por eso esta carita de Hola Estuve tomando el aceitito de CBD Que me había quedado sin Y compré de nuevo Carísimo Porque el aceite de CBD es carísimo Un golazo O sea, es magia Es magia pura Y para dormir también me ayuda un montón Y nada Y yo amiguitos Nos vemos en un rato Este fue mi update Bueno amigos Y ya es un rato más tarde Y me sentí un poco mejor Así que dije Voy a ir un rato al gimnasio A mover mi cuerpo No estoy haciendo mucho Pero si estoy Dejando Liberando energías Digamos Así que por eso estoy Un poco sweaty Un poco no Recontra Estoy haciendo una rodita de gym Con mis calzas muy discretas Jeje Me parece un poco pronto Como para que haya Ya cosas Tipo Galletas navideñas No sé Todas cosas De mazapán Ya es como Muy pronto ¿No? Para la navidad Me parece No sé Digo ¿Ustedes qué dicen? Se nos fue a las manos Estoy parecida A una pasta frola Bueno Mis pelos No tienen ningún sentido Porque me tengo que ir a bañar Pero les muestro Les hago un rápido Rápido haul De lo que he comprado Muy poquitas cosas Porque no necesitaba mucho Es un puré De manzanas sin azúcar Que nos encanta Tipo compotita Zanahorias Viu Que estaban en oferta Divino Amamos Las ofertas Este cebolla de verdeo Que amamos para todo Le ponemos hasta la ensalada Maíz O sea Choclo Que estaba en oferta también Para hervir Riquísima A quien no le gusta Y una lata De garbanzos Para hacer hummus Y esta coca Marca Hoffer Cero Sin azúcar Y sabor a limón Que la estoy probando Y tampoco está tan buena 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 Acá viendo la puesta del sol O intentando, esperándola Leyendo un librito Y esperando que venga Mariana A ver si llega a agarrar algo de eso Gracias por ver el video